Así que fue por eso que lo hiciste. Pues claro, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que de otra manera lo iba a hacer? Me obligó a él. Tu hermana y yo lo planeamos todo muy bien. La firma del cheque me quedó estupenda. Y esta desgraciada de Eva cayó redondita y fue a cobrarlo por poco logro que la metan en la cárcel por ladrona. Pero todavía, todavía lo puedo hacer. Es más, ahora mismo voy a la policía y la voy a acusar de nuevo. No, mamá, tú no vas a ningún lado, mamá. ¡Vámonos, suéltame! Bueno, ya, ya, para. Contrólate y baja la voz. Tienes razón, Higuito. Nadie debe saber que Eva no se robó esos 25 mil dólares. Sobre todo, Daniel. Ya lo sé, ya lo sé. Fue tan fácil engañar, no hay tan bien. Los dos son unos estúpidos, hijo. Ya, mamá, ya, párale. Escúchame, ya. Estás diciendo muchas estupideces. Por favor, ya. Por favor, déjame en paz. No estoy diciendo más que la verdad. Eva fue una imbécil cuando se fue a cobrar el cheque que le dio Victoria. Y Daniel es un idiota que se cree todo. Es igual que toda su familia. ¡Ya cállese, doña Marcela! Daniel, ¿cuándo llegaste? Justo a tiempo para escucharlo todo. Daniel. Daniel.